¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo entendí, ¿qué requisitos necesitas? Inmaculadas, puras. ¿Ah, inmaculada y pura? No, cagamos entonces. No, chica, no. Es el único deseo que no voy a poder hacerle cumplir. No, chica, tómensela. Ya está, fuera. ¿Y vos, papito, no necesitas ninguna esposa? ¿Qué es eso? Vale, Gaspar, yo me voy a dar una vuelta en camellito. No, chicas, no se preocupen que este tiene menos sexo que el dinosaurio Barney. Basta, basta, mi amor, basta, basta. Amigo, Cristiano. ¿Qué da? ¿Cómo me gustaría ser nena para jugar con estas muñecas? ¡Esa! Y a mí, diariero, vos haces el pedido y yo te reparto. ¡Dale, Lupita! ¿Me gustaría ser vereda para sentir sus pasitos? Ser la brisa que acaricia su cuerpito virginal. ¡Esa! Y a mí me gustaría ser agua estancada para estar en esa zanja. ¡No, papá! Estamos en un hotel serio, hombre. Dale, 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 está con nosotros. Bueno, dulcecitos de membrillo, ¿cómo podemos hacer para que vengan a sedar con nosotros? Eso es fácil. ¿Sí? Muy, muy fácil. ¡Sí, fácil! ¡Dale, dale, dale! Tienen que hablar con Zagastume y listo. ¡Ah, que labura en la granja científica! No, no, con Zagastume no, no. Primero pican y ahora se las pican. ¡Va, va, va, va! ¡Va, mira, mira! ¡Uy, para nada!